En el desalojo que se llevó a cabo en la comunidad de Patrullo Cortés, fueron detenidas varias personas, entre ellos un corresponsal de Radio Progreso. A continuación conoceremos más detalles. Bueno, la verdad es que yo soy corresponsal de Radio Progreso, yo estaba cubriendo la fuente en el momento en que se dio el desalojo. Inicialmente llegaron dos patrullas con más o menos unos 20 elementos. Entonces, posteriormente quizá ellos entendieron que la gente estaba poniendo resistencia y que no podían controlar la situación, entonces fueron por más. Llegaron unas 7 u 8, en total se hicieron unas 7 u 8 patrullas con determinado número de elementos que no puedo contabilizar el dato. Dentro del grupo que estaba haciendo la toma, pues decidieron nombrar delegados para que fueran a negociar con el encargado del pelotón. Y yo como comunicador social fui acompañando a los compañeros que iban a negociar con el encargado del pelotón hasta qué hora iba a durar la toma, hasta qué hora la iban a permitir. Y en ese momento, pues, el que comandaba ahí dijo, no hay nada más que discutir, aquí todo está dado. Y empezó a lanzar bombas lacrimógenas y en ese momento deténganlos a todos y nos detuvieron. La apoderada legal de las 6 personas que fueron detenidas preventivamente nos da su versión. Bueno, pues estamos aquí, buenas tardes. Estamos defendiendo aquí esto como apoderada legal de los detenidos injustamente en Podrería Cortés. Ellos estaban defendiendo su derecho, estaban defendiendo su derecho, el estatuto del docente, los padres de familia, la educación gratuita. Y fueron detenidos y reprimidos de forma violenta, intempestiva. Ellos estaban en la toma de la carretera y de forma intempestiva y violenta, pues, empezaron a atacarlos con graves lacrimógenos. Y, pues, los detuvieron a 6 personas. Tenemos 6 personas detenidas, dentro de los cuales están el señor Alejandro Duarte, Luciano Barrera Monroy, Aide Márquez del CID, Junior Mejía Murillo, Pedro López y Marina Perdomo Rodríguez. Ellos son las 6 personas que detuvieron a la altura de Podrería Cortés y nosotros estamos aquí para representarlo y defenderlo. Para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional, informó, overridos en cámara, Douglas Padilla, Vía Visión, Canal 10.